Gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Santo, 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 Santo de Jesús Santo, 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 Santo Santo, Santo eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Amén Cristo amore, tengo una cruz de sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!